En el marco de Plan Choque Seguridad 360, una operación conjunta entre la seccional de investigación criminal Sijín y la Fiscalía General de la Nación logró la captura de una mujer mediante la orden judicial por el delito de hurto agravado. La detención está relacionada con el reciente robo perpetrado en la residencia del reconocido cantante vallenato Silvestre Dangón, ubicada en la ciudad de Valledupar. La captura se realizó siguiendo los protocolos legales y la detenida, se le informaron sus derechos antes de ser trasladada a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI. En este lugar, la persona deberá responder por el delito de hurto agravado, de acuerdo con lo señalado en la orden judicial. La detenida quedará a disposición de la Fiscalía que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente el caso y llevar a cabo los procedimientos legales necesarios. ¡Gracias! ¡Gracias!